Producciones presenta, en Cabina Caliente con Freddy Gutiérrez. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Freddy Gutiérrez, el mismo de Cabina Caliente y de Postal Turística. ¿Cómo están ustedes? Hoy con un programa muy especial, gracias a Dios le doy porque me permite estar aquí ante ustedes. Y vamos a tener un cóctel de preguntas en todo relacionado al conversatorio de Dorangel Ángel. Personaje que estuvieron y que presenciaron y que mantuvieron conexión con este personaje es del cual vamos a hablar hoy. Por lo pronto, quiero darles una reflexión. La reflexión en este momento es como entrar de lo que vamos a hacer en este programa del Tren de la Vida. Los que estamos aquí, muchas veces no queremos estar aquí. Y los que estamos prohibidos de la libertad, quisiéramos estar afuera. Entonces, solamente andemos por el camino del bien. Esa es la importancia. Muchas veces si estamos bien, no hallamos cómo estar mal. Por eso le agradezco a todo aquel que está escuchando este programa, que va a ser un programa y que mañana vendrá otra persona a hablar de este personaje. Porque recuerden que Dorangel no es un caso a nivel solamente regional. Es un caso a nivel nacional. Es un caso que tocó la médula en cualquier persona a nivel mundial. Y que hoy, como son una periodista que estuvo... Yo le digo a ella, ella me dice que no le diga las tres mosqueteras. Pero voy a decirlo con todo respeto y mi permiso lo digo porque estuvo allí Milagro Zambrano, estuvo Ana Bacarela, estuvo esta figura como lo es Yamile Jiménez, la periodista, quien para ella quiero que usted, muy buenos días, Yamile, a través de las cámaras de la televisora del Táchira de Cabina Caliente, envíe un saludo cordial a todos los televidentes. Porque no solamente Cabina Caliente está a nivel de radio, sino a nivel de televisión. Buenos días, Yamile. Buenos días, Freddy. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en efecto, hablar de un caso que estremeció al mundo entero, de una noticia que recorrió las distintas cadenas de televisión, porque además que se dio en un momento del país donde existía la señal abierta, donde se hacía periodismo de una forma diferente, pero un caso que periodísticamente marcó mi vida. Por supuesto. Bueno, y tenemos también al comisario jefe Wilmer Beltrán. Él fue para ese entonces el comisario de la policía montada, quien también me gustaría que presentara sus palabras de lo que pasó en aquel entonces. Lo vamos a hablar en el trayectorio del programa, por supuesto. Así que buenos días, comisario. Buenos días, Freddy. Yo quiero darle gracias por la invitación, ¿no? Y venir a este programa y hablar de este personaje, pues, de verdad que, dice, no nos lo contaron, ¿no? Lo vivimos. Estuvimos en el momento y estaba comenzando mi carrera policial, por cierto. Esa es 27 años, ¿no? 27 años, es. Comenzando la carrera policial y estábamos trabajando en la policía montada cuando estos hechos. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, quiero que sepa que, bueno, aquí están llegando ya los mensajes, los números que están allí abajo para que opine usted también a través de 0414-702-4637. Luego, en la próxima parte vamos a profundizar un poco. También tenemos dos invitados que realmente no lo podemos dejar pasar por alto y es, en este caso, el detective exfuncionario de la Brigada de Homicidio Criminalística y Criminología del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial, en este caso, Huiter Medina, y el psicólogo, el licenciado Gilberto Camacho. Para ellos, vamos hablando poco a poco para desenvolver este caso como conversatorio que nos concierne a todos. Y mi pregunta es, ¿cuántos, cuántos dorangeles hay allí en la calle? ¿Cuántos dorangeles hay allí en la calle? Y no solamente aquí en San Cristóbal, en el estado Táchira, en Venezuela, en todo el mundo. Porque, de verdad, yo he estado estudiando este caso con mucho tazón y me he dado cuenta que hay mucha gente que realmente padecemos de depresión, padecemos de esos frecuentes, que no hay. Y vamos a hacer, de repente, vamos a ver de lo que se dice. Miren, por ejemplo, ¿cuándo nace ese señor, quien vino al mundo acá, en el Táchira, y nace en Caño Sancudo, con una familia humilde, trabajadora, pero que no pudo cumplir las expectativas de ese señor, como lo dice el señor Dorangel? El 14 de mayo de 1957. Y vamos a ampliar, el comisario nos va a ampliar muchos detalles también, así como también Yamile. Yamile, te agradezco mucho de todo, por favor, porque tú, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue, en tu carrera profesional, cuál fue la raya que te marcó como profesional periodística en tu carrera profesional? Muchas noticias, muchas noticias que uno recuerda y que nos impactaron, que nos movieron la fibra, que nos dieron una enseñanza grande, pero sin duda el caso de Dorangel, un caso inédito. En el momento en que ocurrió, yo creo que el comisario debe pensar lo mismo, uno ni siquiera lo creía. Uno no creía que estaba en presencia de un antropófago, de un caníbal, de un comejente. Y uno veía la situación como una historia que solo leía o que veía en películas, pero lo estábamos allí viviendo, estábamos allí en el sitio, en el momento. Estar allí, yo estuve con los cuerpos policiales en el lugar donde vivía Dorangel, ver los restos, imaginarse los escenarios, compartir con las familias de las víctimas, hablar con Dorangel como tuvimos la oportunidad de hablar, pues fue realmente una experiencia dura, dura porque era difícil de creer y nos tuvimos que preparar para enfrentar ese caso. En mi caso, pues tuve que estudiar, leer sobre un antropófago, sobre sus conductas, para poder tratar el caso con mucho profesionalismo y con mucho cuidado, porque era un caso muy delicado. Y descubrir tantas cosas, pues nos llevó a pensar que el tema de la salud mental es fundamental. Atender los problemas de salud mental son fundamentales. Sin embargo, pues tenemos que decir que Dorangel padecía problemas de salud mental que no fueron atendidos y que eran desde niños. Y eso pues fue lo que lo llevó a ser un antropófago y a estar hoy incluso en las listas de asesinos en serio. Sí, y yo quiero irme un poquito para atrás. Cuando se decía que la familia llevaba un control, ¿no? Pero vamos a irnos, vamos a irnos. Sí, nada bueno, vamos a dar un pasecito. Pero yo le quiero decir a usted, amigo mío, amiga mía, ¿cuántos Dorangel allí en la calle irán? Por ejemplo, ese señor Dorangel, Dorangel José Vargas Gómez, es el nombre, ¿no, comisario? Ese personaje resulta ser que vino conflictuándose después cuando entró al sexto grado. Al sexto grado fue cuando él tuvo, ya creía en la mente que tenía muchos enemigos, muchos personajes que a él no le codiciaban. Entonces, eso, eso para aquel que estaba pensando como el hermano que decía que íbamos a ir a matar pájaros y que el mismo Dorangel le decía que los espíritus lo asustaban. No los ven, no los ven. Entonces, todo eso a nosotros nos llamó mucho la atención. Hay mucha tela que cortar en esto, pero vamos a hacerlo en la próxima parte, ¿te parece? Vamos a irnos con un temita de, yo también canto joropo con Yosney Rubio y son sabaneros. Disfrute esta melodía y ya regresamos. Hoy voy a presentar mi canto Antiamérica Latina Para que conozcan un poco de esta criolla campesina Nacido ya en la sábana entre ganas y las pinas Soy hija de un hombre criollo y una mujer relancina Completa para el trabajo y rindosa en la cocina Por eso soy más sabrosa que un zancocho de gallina Soy antiguo y melodiosa cuando estoy en la tarima Canto joropo y pasaje y nunca pierdo la rima